¿Los petroquímicos no se están enfermando? Un nuevo informe del New England Journal of Medicine afirma que es posible. Antes de entrar en materia, recordemos que los combustibles fósiles son el carbón, el petróleo y el gas. Los petroquímicos son productos químicos resultantes del refinado de estos combustibles fósiles. El informe afirma que los productos petroquímicos y los combustibles fósiles pueden ser una fuente primaria de sustancias químicas que podrían estar dañando el sistema hormonal del cuerpo. Vamos a desgrasarlo. Tu cuerpo controla casi 50 hormonas, piensa en la testosterona o el estrógeno. Tracy Woodruff, autora del informe y profesora de ciencias de la reproducción en la Universidad de California en San Francisco, lleva décadas estudiando cómo el medio ambiente puede alterar nuestras hormonas. Los químicos son invisibles, pero tienen un impacto visible en la salud de la gente. Cuando el cuerpo está expuesto a una sustancia química atoradora endocrina como un petroquímico, puede responder negativamente, como se manifiesta, cáncer, problemas de desarrollo cerebral, infertilidad y mucho más. La producción de combustibles fósiles y productos petroquímicos se ha multiplicado por 15 en las últimas siete décadas. Y también lo han hecho las enfermedades crónicas que pueden desarrollarse tras una exposición regular a alteradores endocrinos. No todo el mundo está igualmente expuesto. Woodruff señala que las comunidades de color tienen más probabilidades de vivir en la primera línea de exposición, sintiendo con más intensidad esas cargas en su salud. El problema se suma a otras desventajas. Estas comunidades tienen más probabilidades de tener bajos ingresos, menos acceso a la detención médica y tasas de apelicación a seguro médico más bajas. Entonces, ¿qué pueden hacer para protegerse? Woodruff señala algunos pasos, pero dice que, sobre todo, se trata de impulsar una mejor política de salud pública. Es muy importante para los proveedores de salud salud para hablar en behalf de sus pacientes y la población que deberían haber cambios sistémicos, similar a el test de seguridad de farmacéutica. Para más consejos y contextos sobre la investigación, dígan nuestro artículo en ehna.org.